En el vasto reino de la naturaleza, donde la supervivencia del más apto es la ley, se desatan algunas de las peleas más brutales y fascinantes que jamás se hayan presenciado, desde los poderosos leopardos que luchan por el dominio del territorio, hasta los astutos cocodrilos que se enfrentan a un mortal duelo contra ejemplares de su entorno. Cada encuentro es un espectáculo de fuerza, estrategia y resistencia. Acompáñanos en este viaje por pantanos, selvas y bosques, buscando las peleas más salvajes del reino animal. En las tranquilas orillas del río africano, un leopardo observa en silencio desde lo alto de una rama. Sus ojos están fijos en un gran cocodrilo que reposa plácidamente en el agua, apenas visible entre la corriente. Este gran felino es conocido por su paciencia y sigilo a la hora de cazar, y en esta ocasión no es la excepción. Sabe que el cocodrilo es un oponente formidable en el agua, pero ha aprendido que, si espera el momento oportuno, puede lanzar un ataque letal. Con cada movimiento, el leopardo calcula la distancia y observa las corrientes del río, esperando que el cocodrilo cometa el error de acercarse demasiado a la orilla. El reptil, confiando en su impenetrable armadura de escamas, apenas nota la presencia del felino. Durante unos minutos parece que no hay peligro, pero el leopardo sigue atento, agazapado en las sombras. Sabe que no puede atacar mientras el reptil está completamente sumergido, ya que el agua le da una ventaja considerable. Sin embargo, su oportunidad llega cuando el cocodrilo sale parcialmente del agua para tomar el sol en una roca cercana. El leopardo, con una precisión mortal, se desliza silenciosamente por el suelo, acercándose poco a poco. Cuando el momento es perfecto, el leopardo se lanza al ataque con una agilidad asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, el felino salta hacia el cocodrilo, usando sus potentes patas delanteras para inmovilizar la cabeza del reptil. La lucha es feroz. El cocodrilo, sorprendido, intenta girar su cuerpo y volver al agua, pero el leopardo lo sostiene con sus poderosas mandíbulas, buscando el punto débil entre las escamas. A pesar de la fuerza del cocodrilo, que sacude su cola con violencia, el leopardo no cede. Cada segundo es una batalla entre la precisión del felino y la brutal fuerza del reptil. Finalmente, el leopardo logra su objetivo, usando su fuerza y conocimiento del comportamiento de su presa. El felino consigue asistir una mordida en el cuello, justo donde las escamas son más delgadas. El cocodrilo, debilitado y sin opciones, se rinde ante la presión. El leopardo, exhausto pero victorioso, arrastra su presa fuera del agua. Es una escena de supervivencia pura, en la que el leopardo ha demostrado una vez más su habilidad para cazar incluso a los depredadores más peligrosos del río. En las selvas del sudeste asiático, la cobra real es una de las serpientes más temidas y respetadas del reino animal. Esta serpiente, que puede alcanzar hasta los 5.5 metros de longitud, es la serpiente venenosa más larga del mundo, y tiene una peculiaridad que la distingue. Su dieta se compone principalmente de otras serpientes, incluidas algunas venenosas. Cuando una cobra real se encuentra con otra serpiente, su primer instinto no siempre es defenderse o huir, sino atacar. Esto no solo reafirma su posición dominante en la cadena alimenticia, sino que también le proporciona alimento. El ataque de la cobra real es rápido y preciso. A diferencia de otras serpientes que pueden atacar por autodefensa, la cobra real muestra su actitud calculadora y agresiva cuando enfrenta a otras serpientes, como las pitones o las cobras comunes. Suela acechar a su presa. Una vez que encuentra una oportunidad, levanta un tercio de su cuerpo del suelo para imponerse. Con un movimiento ágil, lanza una mordida mortal dirigida a la cabeza o el cuello de su oponente, inyectando una gran cantidad de veneno neurotóxico que paraliza rápidamente a su víctima. Una de las razones por la que la cobra real se alimenta de otras serpientes es su capacidad única para neutralizar el veneno de algunas de ellas. Por ejemplo, puede enfrentarse a una cobra común o a una serpiente crate altamente venenosa sin que el veneno de estas represente un riesgo mortal. Esta habilidad le otorga una ventaja evolutiva considerable, permitiéndole cazar sin temor a sus competidores más letales. La caza de otras serpientes no solo es un acto de supervivencia, sino también de reafirmación de poder dentro de su hábitat. Además de su comportamiento territorial, la cobra real utiliza estas batallas para restablecer su supremacía. Las peleas entre serpientes son brutales, pero la cobra real tiene la ventaja de su tamaño, fuerza y veneno extremadamente potente. Al consumir a otras serpientes, no solo elimina a potenciales rivales, sino que se nutre de una fuente de alimento rica en proteínas, consolidando aún más su reinado como una de las depredadoras más formidables del reino animal. Pero en el mundo de los insectos también hay peleas intensas. Por ejemplo, una de las peleas más salvajes ocurre entre la mantis religiosa y un enjambre de hormigas. Aunque las hormigas son conocidas por su capacidad de atacar en grupo, la mantis tiene una ventaja gracias a su agilidad y poderosas patas delanteras. Cuando un grupo de hormigas se acerca, la mantis no duda en utilizar todo su cuerpo para defenderse, moviéndose rápidamente para esquivar los ataques y utilizando sus largas patas para golpear y aplastar a sus pequeños oponentes. Su visión, extremadamente aguda, le permite detectar los movimientos de las hormigas y reaccionar con precisión letal. Las patas delanteras de la mantis son su arma principal. Están equipadas con afiladas espinas que atrapan y sostienen a las hormigas con firmeza mientras las devora. La mantis, una cazadora eficiente, sujeta sus presas con esas patas mientras utiliza sus poderosas mandíbulas para desgarrar el cuerpo de las hormigas. Aunque las hormigas pueden intentar abrumarla con su número, la mantis aprovecha cada oportunidad para neutralizar a cada una, devorándolas con rapidez y precisión, demostrando por qué es una de las depredadoras más letales del mundo insectil. En las orillas de los ríos sudamericanos, donde el capibara vive en grupos cercanos al agua, el leopardo acecha silenciosamente desde la vegetación densa. Con su capacidad de camuflaje y movimientos sigilosos, el leopardo observa pacientemente a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. Los capibaras, aunque son los roedores más grandes del mundo, son presas habituales de grandes depredadores, y aunque siempre están alertas, no siempre pueden evitar el acecho del sigiloso felino. El leopardo se mueve estratégicamente, usando el terreno y la vegetación para ocultarse mientras acorta la distancia entre él y su objetivo. Cuando el capibara baja la guardia, distraído por el agua o separándose del grupo, el leopardo ve su oportunidad. En un estallido de velocidad, el leopardo emerge de su escondite con una fuerza sorprendente, lanzándose hacia el capibara antes de que éste pueda reaccionar. El felino usa sus garras y colmillos afilados para derribar a la presa, atacando con precisión para inmovilizar al redor gigante. En cuestión de segundos, la emboscada se completa y el leopardo asegura su casa, demostrando por qué es uno de los depredadores más eficientes y letales de la naturaleza. A pesar de su tamaño y la ventaja del agua cercana, el capibara no tiene tiempo de escapar ante la velocidad del leopardo. En su intento de huir, el capibara corre hacia el río, pero el leopardo ya lo tiene en sus garras. Con su mandíbula firme alrededor del cuello de su presa, el felino utiliza su fuerza para someter al capibara, asegurando una rápida victoria. La naturaleza del leopardo como cazador sigiloso y paciente, queda de manifiesto en esta cacería, donde cada movimiento fue calculado para garantizar que la emboscada fuera perfecta, dejando claro por qué este depredador reina entre las sombras de la selva. Ahora es momento de que tú me digas, ¿cuál de estas peleas brutales en la vida salvaje te pareció más interesante? Esperamos y el video te haya gustado, si es así, recuerda dejarnos un like y un comentario, porque siempre leemos a todos. Yo soy Mr. Sabías y esperamos verte en un próximo video, que tengas un excelente día.